Y hasta el día de hoy El original Láser 93 Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Sentado solo en un rincón Pensando en mi habitación En el error que cometí Sufriendo por tu ausencia voy Llorando solo por tu amor Mi vida no tiene razón Si no te tengo junto a mí Lloro al saber que te perdí Sufriendo de la soledad Y del amor que no me das Lloro al saber que ya no estás Que ya no estarás junto a mí Aneno algún día encontrar En mi camino ver pasar A una mujer bella y feliz Al lado del hombre que ama Me destrozaste el corazón Me destrozaste el corazón Y aunque me invada el dolor Y aunque me invada el dolor Pues gracias a esto aprendí Que el amor no es para mí No es para mí No es para mí Sentado solo en un rincón Pensando en mi habitación En el error que cometí En el error que cometí Sufriendo por tu ausencia voy Llorando solo por tu amor Mi vida no tiene razón Si no te tengo junto a mí Lloro al saber que te perdí Sufriendo de la soledad Y del amor que no me das Lloro al saber que ya no estás Que ya no estarás junto a mí Aneno algún día encontrar En mi camino ver pasar A una mujer bella y feliz Al lado del hombre que ama Me destrozaste el corazón Y aunque me invada el dolor Pues gracias a esto comprendí Que el amor no es para mí Me destrozaste el corazón Y aunque me invada el dolor Pues gracias a esto comprendí Que el amor no es para mí No es para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.